Este viaje nace en un proyecto de cuatro personas, todos amigos y mi hermana, que compramos la combi entre todos y salimos en marzo del 2019. Empezamos viajando por la Argentina, estuvimos tres, cuatro meses, no mucho, por toda la zona de Cuyo, grandes amistades. Ahí salimos del país por el Paso Libertador, nos fuimos para el lado de Chile, estuvimos viajando poco más de cinco meses por Chile, desde la mitad del país hacia el norte, hacia la frontera con Perú. La verdad que una experiencia increíble, nosotros no conocíamos el Pacífico, así que bueno, unos paisajes realmente hermosos. Ahí nos agarra una especie de, al principio de la revolución social chilena, nosotros nos estábamos yendo, pero un poco que vivimos eso, y nos fuimos para Bolivia. En vez de cruzar a Perú, entramos al continente, cruzamos de vuelta la cordillera de los Andes, otra vez más con la China, con nuestra combi Volkswagen del 82, imagínense viajando 60 kilómetros por hora en bajada, ¿no? Porque en su vida íbamos en primera. Bueno, cruzamos para el lado de Bolivia, llegamos a Bolivia justo cuando estaba el golpe de Estado de Evo Morales, la verdad que un ambiente bien particular nos tocó vivir, fue bien fuerte, pero a la vez muy enriquecedor, porque bueno, ver cómo todo un país se planta y reclama sus derechos, nosotros estando ahí en el alto, en la paz, fue realmente increíble. Bueno, pero no estuvo demasiado amable, digamos que el horno no estaba para bollos, como para nosotros siempre trabajando con el arte, ¿no? Como para ir a la calle a dar arte, no había tanta onda. Por suerte, nada, la pasamos muy bien porque hubo un grupo de gente que nos albergó y que nada, nos facilitó un poco todo. En ese sentido, todo el viaje fue rodeado de familia, siempre, siempre siendo familia. Cuando pudimos un poco, que abrieron las rutas, pudimos movernos, nos fuimos para el lado de Perú, en Perú estuvimos viajando varios meses hasta que nos agarra la cuarentena, la pandemia, que nadie pensaba que nos podía agarrar, bueno, nos agarró en Perú, y eso hizo que estemos dos años y medio en Perú. Obviamente las fronteras terrestres estaban cerradas, pero nos permitían viajar por dentro del país, eso nos dio una pequeña ventaja, que es viajar sin estar controlando nuestras visas, ¿no? Obviamente que cada país te da un tiempo para poder visitarlo, en ese caso estábamos un poco... Si bien las fronteras estaban cerradas, teníamos un poco más de libertad para quedarnos en cada lugar el tiempo que nosotros querramos, ¿no? Así que, bueno, aprovechamos a viajar Perú a fondo. Mucho tiempo lo hicimos en caravana de tres combis, que son toda gente que fuimos conociendo en la ruta, ¿no? Y nada, sumándonos con otras personas que también viajaban por ahí de mochilero, hicimos como un grupo de 12 personas que no íbamos moviendo ciudad a ciudad, fue increíble. Muchas... Bueno, otra vez nombrando a la familia, ¿no? Siempre haciendo familia. Fueron muchas las aventuras. Después, bueno, la pandemia un poco también se encargó de sembrarnos ese miedo que teníamos todos, ¿no? De incertidumbre, básicamente. Entonces nos empezamos a separar, ciertos personajes se empezaron a volver para su casa, nosotros un poco que seguimos resistiendo, teníamos muchas ganas de continuar nuestro viaje, que era camino a Ecuador y Colombia y todo, pero bueno, era un signo de preguntas todo. Así que seguimos viajando como pudimos, nos fuimos separando cada vez más, mi hermana se fue para Colombia, pero ya se bajó de la combi. Obviamente que nosotros no podíamos cruzar con la combi, pero las fronteras sí estaban permeables y viajaban de otra manera, ¿no? Franco también se subió a otra combi, se bajó de una, se subió a otra. Y bueno, quedamos con el chino solo, viajando por todo Perú. Eso hizo que tengamos un crecimiento enorme, al punto de nosotros mismos programar la separación, ¿no? Que nace a partir del amor que nos tenemos con el chino, ¿no? De decir, bueno, nos acompañamos tanto y ya sabemos que con nosotros dos la vida es muy fácil, pero ¿qué otro crecimiento podemos tener? Ahí empezamos a charlar un poco y nos dimos cuenta que nunca habíamos estado solos, solos, en el mundo, lejos. Entonces un poco que lo propusimos y lo llevamos a cabo y eso fue puro crecimiento, fue realmente como un escalón más, ¿no? En la vida del viajero, estar solo y con tus herramientas, ¿no? Que vuelvo a repetir, siempre en nuestro caso fueron las artísticas, que es lo que nos salvó, porque básicamente la herramienta la tiene uno, ¿no? Los instrumentos van y vienen, qué sé yo, pero la herramienta es uno. Bueno, entonces, bueno, empezamos a viajar separados. En un momento cuando nos dimos cuenta que ya las fronteras con Ecuador no se iban a abrir en un corto tiempo, averiguando, averiguando, nos enteramos que se podía tramitar un poco la frontera con Bolivia como para volver a casa, obviamente. Entonces, bueno, después de tres años y medio de viaje, lejos de casa, lejos de todo, pero en verdadera felicidad y armonía que teníamos, un poco que separados decidimos encarar para Argentina y tal es la casualidad que cruzamos a Bolivia y nos encontramos sin querer, sin saber que luego estábamos, en el Salar de Uyuni. Bueno, obviamente fue pura celebración ese encuentro, y bueno, y ahora ya encaramos para Argentina y ya hace dos meses que llegué a San Carlos. Muy contento de estar en San Carlos, me están recibiendo con mucho cariño, con mucho amor y nada, mostrando un poco esta versión del Matías que volvió, que no es la misma del Matías que se fue, pero que trajo muchísima enseñanza. Permitime preguntarte una anécdota, una sola, imagino que tenés. Espero, ¿tú hubo una en particular para la gente que por ahí le podría llegar a interés? Sí, mirá, las anécdotas, obviamente, viviendo de esta manera, donde no existe básicamente la rutina, es básicamente una anécdota por día, ¿no? Y uno un poco se acostumbra a vivir ese vértigo, ¿no? De vivir fuera de los estándares de normalidad, por decirlo de alguna manera. Por ahí es difícil encontrar una porque se me vienen muchísimas... Pero bueno, puedo contar que estando en Lima, en un refugio de viajeros, voy a decir de vuelta eso de que hemos hecho muchísimas familias, ¿no? Más allá de conocer lugares paradisíacos, ¿no? Hemos conocido muchas personas y eso para nosotros es realmente lo más importante del viaje, ¿no? Las personas que quedan, la familia. Al punto de llegar a un lugar, por ejemplo, en este refugio que un muchacho recibía viajeros y uno nunca sabe el tiempo que se va a quedar, a veces que parece que vamos por dos o tres días y en este caso en el refugio nos quedamos como tres meses. Trabajamos muchísimo para que el refugio crezca. Y bueno, en esta familia que estábamos ahí compartiendo, en una nos dice Heraldo, nos dice, bueno, chico, yo ahora me voy de vacaciones, dice. Entonces nosotros estábamos, bueno, Heraldo, bueno, ¿querés que nos quedemos como para cuidarte al refugio mientras vos no estás? Porque había un lugar donde se hacían muchas tareas diarias. Y él me dice, no, no, yo les comento porque yo quiero que se vengan con nosotros. Entonces nosotros, pero mirá, Heraldo, nosotros vivimos viajando un poco, que estábamos siempre, pero entendíamos que él realmente quería compartir y al punto de llevar las vacaciones con toda su familia. Entonces, bueno, es como que en medio del viaje, hacer otro viaje de otra forma, en familia, realmente fue puro amor y algo que a nosotros nos queda, nada, a la gente nos queda en el corazón. Es algo que a uno siempre le queda la sensación de querer volver a los lugares, ¿no? Porque, nada, tanto amor que nos han dado, bueno, es una cosita que te puedo contar. Bueno, y ahora para aquellos que por ahí tienen ganas pero no se terminan de decidir, ¿qué le podés decir? Y es algo por ahí un poco que uno escucha siempre, pero parece que son palabras medias como vacías, o como que cosas que dicen todo el mundo, pero dando vueltas por el mundo te das cuenta que por ahí es la verdad, ¿no? Darse cuenta de que tenemos una sola vida, de que no tenemos nada comprado, de que no tenemos nada asegurado, de que esa ilusión del futuro asegurado siempre es ilusoria, ¿no? Y siempre estamos postergando nuestros sueños porque a lo mejor tenemos una pequeña zona de confort que seguramente costó construirla, pero muchas veces ni siquiera la elegimos. Entonces, un poco tratar de plantar esa duda, esa reflexión de que si realmente estamos eligiendo lo que hacemos día a día, si nos despertamos y estamos haciendo lo que nos apasiona, o simplemente estamos viviendo como en un modo más automático, que no digo que esté mal, también funciona, ¿no? Pero por ahí dar ese salto, ¿no? A dedicarte realmente a lo que te llena el alma, realmente hace la diferencia y realmente cura el alma, porque te vuelve una persona, nada, más completa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un nivel de sensibilidad por el día a día increíble. Y bueno, como decía también, es una anécdota por día, es una familia en cada ciudad, es un paraíso que uno conoce, en todos los lugares hay paraíso. Yo estaba muy contento también de venir a San Carlos porque tenemos nuestros paraísos acá, ¿no? Pero nada, un poco invitarlos a esa reflexión y bueno, si por ahí la respuesta es no, me parece que es tiempo de tomar una decisión, ¿no?